Gracias por su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, por tercera ocasión presento ante este honorable pleno iniciativa para adicionar la fracción octava, apartado C, al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en nuestra Carta Magna el derecho a la verdad. Este es el texto. Cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio. Dichas medidas deberán fijarse en la ley reglamentaria correspondiente. Remarco, esta es la tercera ocasión en la que presento la misma iniciativa. La primera fue en septiembre de 2019. Entonces, fungía como integrante de la 64 legislatura. La segunda tuvo lugar ya en la actual 65 legislatura en septiembre de 2021. Hasta hoy esta propuesta ha sido confinada a la congeladora. Ojalá que en esta ocasión no ocurra lo mismo. En fecha reciente, esta Cámara conmemoró el noveno aniversario de la terrible noche de Iguala. Durante la sesión ordinaria del 26 de septiembre, en la efemérides correspondiente, recordamos hechos alusivos a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. La elocuencia, incluso la vehemencia, caracterizaron a la oratoria pronunciada aquí. Sin embargo, si hacemos el recuento de lo logrado por esta vía, reconoceremos que no hay testimonio de nuestra aportación. No seamos presos del discurso. No caigamos en la frivolidad ni en la indolencia. Aportemos lo que nos corresponde. Mientras no se conozca el paradero de los jóvenes desaparecidos o en el peor de los casos no se ubique en sus restos, el deber de la búsqueda es irrenunciable. Por la experiencia presente, es válido decir que la buena voluntad no basta. En consecuencia, no eludamos nuestra responsabilidad. Establezcamos en la Constitución el derecho a la verdad. Nuestra aportación a la historia se aplicará no solo en el caso de Autorinapa, sino que permitirá el replanteamiento de pendientes y mayor certeza en eventualidades afines, no esperadas ni deseadas. No repartamos culpas. Cumplamos con lo que nos toca. Es cuanto.